Yeah, 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 yeah ¿Qué es la comienza, yo? ¿Sabe? Yo Yo, yo, somos los locotes que estamos en calle 6 La cosa que te digo que somos el rey Te digo una cosa que te digo ya cumpla Yo te digo y te lo presento a mis amigos Entramos aquí y te digo que no somos buen muchacho Somos los locotes, locos, locos, todo mi lado cacho La siguiente es una cosa que somos los rey Los locos y aquí te lo presento a mis amigos Tengo un estilo que viene y no se compara Voy haciendo free y mi letra se dispara Como metalleta en esta fiesta BCJ si me senta si te entra Con nuevos hites grandes así que hazte Para un lado farsante Que llegan estos demente cantantes Haciendo estragos rayos me cago y lo hago Como encargo en los atajos Hip hop mi trabajo Yo no vuelvo, incremento, incremento Me tanto con grafite y complemento Tú sabes que no sueno muy lento Solamente me incremento mientras que yo voy subiendo Ahí está en rey Grinchada, ahí está esa Tú sabes loquito, vamos a improvisar que da miedo Tú sabes loquito, como causa aquí reflejo Reflejo, pendejo Míralo, tú sabes como Aquí va, hay el niño improvisando Tú sabes loquito, pues me dice nuestro mambo Este es nuestro mambo y no para cualquiera Somos puros locos que andan con hacha la polera Siempre bien bandera en la avenida Fíjate que nuestra mente para activa Entonces fíjate haciendo un video Te demuestro con estos locos que aquí vengo un rapeo En la calle 6, te arriman son por ley Te demuestramos que cruzando a veces con la son de sus seis Entonces fíjate, aquí estamos rapeando Y a la misma vez, atrás, el grafite y mirando Dice calle 6, los menos anillos Todo de un grafite y que hoy pueda verlo No, no sé si yo Me estoy colgando, pero Somos yo, soy un loco que ando en mi moto Y así solamente que ando fuera y loco Oye, yo soy un locote que le meto la cloaca Tú tan loco que te mato una vaca Te digo que somos los locos de él Ay, 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 igual te tiro a mis patates de muertes Te digo que somos los locos de él Te deseo, loco, te mataste de veces Y todo por eso te empezamos a borrar Te enseño Te digo una cosa que también tenemos sueño Loco, loco, loco Si te quiere este diseño ¿Qué ha resemblto los locos de él? barrio cultural muy pronto